La lucha mexicana cuida las urnas de la elección Organicémonos, es bonita, por la liberación nacional En 2012 se necesita ganar la lucha electoral Que la derecha ya no descuade el resultado de la elección Para que no nos descanso, la UDESO no hace falta organización Morena, el movimiento del pueblo tío va a ganar Morena, la vida publicando agradezco y generar Morena, el pueblo puede salvar al pueblo de autoridad Morena, el invito a ser un protagonista del cambio en paz Morena, el movimiento del pueblo tío va a ganar